Si es que te marchas no me quieras ver llorar Yo te aseguro que no lo vas a lograr Si yo te dije muchas veces que te amaba Que tu eras mi todo pero fue en la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Nunca te creas de quien te diga querer Mas en tu caso por ser la mas creida Te dije que te amaba que sin ti no vivo mas Pero quererte jamas Porque mi amor no se dispensa por tu piel Si antes de ti yo ya tenia otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te desdier Pero quererte jamas Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber Te estoy agradecido por tus noches de placer Y algunas noches se quita Pero quererte jamas Porque mi amor no se dispensa por tu piel Si antes de ti yo ya tenia otro querer Si antes de ti yo ya tenia otro querer Si antes de ti yo ya tenia otro querer Si antes de ti yo ya tenia otro querer Si antes de ti yo ya tenia otro querer